Vigilia informativa, vigilia informativa, tiene presencia sobre el COVID-19. Doctor, la situación actual del COVID, esta desesperación, 24 horas, gente muriéndose, ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Y donde usted informa que el gobierno no está haciendo lo que necesariamente debe hacer sobre el COVID-19 y la prevención. Sí, a pesar de lo que es el esfuerzo del gobierno, la planificación y la energía que está poniendo el señor presidente, algo está pasando con las cifras. No estamos conformes los especialistas con las cifras porque indiscutiblemente hay una disparidad y una discordancia entre lo que ocurre como hecho clínico y lo que se refleja en los reportes de la salud pública. Hacemos un llamado y una exhortación a que el esfuerzo vaya dirigido a mejorar la gestión de la información para la toma de decisión. Esto lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón, entendiendo que tenemos que apoyar a nuestras autoridades. En ese sentido, hacemos un llamado también a la población, a la población joven, que acate lo que son las medidas de restricción, pero también hacemos un llamado a las autoridades a que revisen la forma como están manejando la información y los datos para la toma de decisión y la información debida a la población, para la tranquilidad de todos. Gracias por atender.